¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me he dado cuenta que no sirvo para nada Creo que todo comenzó desde la caída estúpida que tuve de niño Sí, esa caída Mi brother David y Vival, David y Vival, sí creo que... No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que será Todo lo que yo buscaba No lo hace tan mal Ok, entonces Yo también tengo un pasatiempo En que baila el shuffle Every day I'm shuffling Check that ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que como que en el shuffle no sobresalgo mucho Bueno, también hago Big Box Pero hay gente estúpida que cuelga videos Y tiene más visitas que mis videos De Big Box No? ¡Suscríbete al canal! No, sí Un aperte de Big Box Un Minuten Ah, 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 ah Pero en cambio en mis videos Son así de alucinantes y tengo 100 visitas De las cuales 99 son mías Y la otra es de mi tía que me quiere No entiendo Al mundo del internet Pero Quiero sobresalir Y nada gente, con respecto al video De Shuffle No me juzguen, hay gente más estúpida Que cueva sus videos en Youtube Haciendo esto No me juzguen Ok, soy peruano Sí, soy peruano Soy peruano porque como ceviche Porque tomo inca cola Porque fumo, porque tomo y Tomo yonque, eso es la luca Los vinos que me venden a 4.50 en la tía chela Porque como bubalú Donde la tía veneno De su papá rellena de perro Soy peruano porque Tuve mi primera fantasía sexual Con Karina y Timoteo y María Pía y sus amigos Porque recito ver sus peruanos Si nos queremos y nos amamos ¿Por qué no nos amamos Por donde orinamos? Si la mierda fuera oro Tú serías mi mayor tesoro ¿Para qué tomar y manejar Si puedes fumar y volar? Y nada gente Gracias por estar siguiendo Pero ¿Por qué no peguen el Facebook? Veanlos en YouTube Peguen el link Pongan me gusta Link YouTube ¿No tenemos ni una visita? Bueno, sí tenemos visita Pero no tenemos O sea, tenemos poco Bueno, comenten Estupideces Eh, discutemos Y no dan comentarios estúpidos Bueno, me he dado cuenta Que no hay comentarios estúpidos Y no estúpidos Que haces comentarios Si ustedes ya nos conocen Somos los Rechuchanboys El nombre es poco étnico Y por Gracias por la joda Gracias por preocuparme Por mi salud Los tengo acá chicos ¡Suscríbete al canal!